Señores, acaba de colgar hace un momentito la Junta de Aviación Civil lo siguiente. Dice la Junta de Aviación Civil a través de su cuenta de las redes. Con entusiasmo recibimos la medalla al mérito de la seguridad de la aviación civil que entrega el CESAT, institución miembro de esta Junta de Aviación Civil, en el marco de su 25 aniversario. ¿Bajo qué mérito, señor Febrillé, le entregamos a la Junta esta medalla? ¿Qué ha hecho la Junta de Aviación Civil en la gestión de Marte Pianti? Febrillé, vamos a ser más serios, general. ¿O usted está con el mismo libro de Aracenis Castillo al frente del CESAT? Creo que usted es un hombre correcto, señor general. Pero si es así, yo creo que el CESAT va a correr la misma suerte de la anterior gestión. Y Marte Piantini, mándale este corte a quien tú sabes.